Presentamos el microinformativo de Wallach Noticias. Un padre de familia identificado como Alejandro Mercedes Alvarado Vicente falleció tras ser arrollado por el chofer de un vehículo que se dio a la fuga en la carretera Panamericana Norte del distrito de Marcavelica, en Suyano. La policía investiga el caso. La ex primera dama, Susana Iguchi, falleció la mañana de este miércoles tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su hija, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Un agricultor identificado como Avelino Abad Maldonado fue encontrado con señales de haber sido cruelmente asesinado dentro de su vivienda del centro poblado de Yambur, en Ayabaca. Dos mujeres fueron detenidas cuando pretendían ingresar drogas camuflada en Cancha de Cocoliche al penal de Piura. La policía indicó que estos paquetes iban con destino a dos reos sentenciados por robo agravado. A través de un comunicado, la Municipalidad de Piura informó que no ha otorgado ninguna autorización para el concierto del artista peruano Gianmarco, el mismo que se realizaría este 10 de diciembre en el Club Caballos de Paso. Estas fueron las noticias más importantes en el microinformativo de Wallach Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.